yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy afrodita una afro tío me has traído en solo a ver lo bueno lo bueno está después pero tengo otra buena si quieres te enseño una freya quieres una freya no yo sé que esa partida va a estar perdida pero bueno se recupera el micrófono es que se me olvidó bajarlo estaba en 200 yo lo escucho normal no es porque lo tienes para abajo porque se lo sube si no sé tío porque no me traes un zeus mañana y yo y me decís no quiero una mejor y me traes una musen es que no sé no he jugado esto en mi vida no tengo ni puta idea yo dani muchas gracias hermano por esos 23 meses bien sexys mejor hacer de guardia ursilla yo pablito muchas gracias bueno por ese tier 1 bien sexy vale buen 3 si sube al 2 se puede matar un regalito esto que es hermano para que no me enfade contigo por traerme un afro que es hermano muchas gracias hermano guiño guiño porque te ha sido el 1 tío pero si se sube el 2 te mata cabrón de un solo fresquito por si lo quieres ver no hermano no toquéis los huevos tío soborno al profe por debajo de la mesa porque tienes el 1 subido tío bueno mi mente era darle el 1 pero si el 2 hace lo mismo y no se puede fallar bueno mira ahí a ver a ver bueno aquí me trollea la pelé no sé por qué ahí me trollea la pelé bien trolleado tú crees que el problema era que no ha atacado ahí el pavo estaba literalmente a 1 de vida con 0 cc porque que yo vea tiene la gasolina subida y tendrá el 1 subido o sea las bolitas esas que se tiran no y que se supone que va a atacar que hace escuchando una afro no sé no sé no me la han colado me la han colado la verdad pero bueno va a estar tranquilito después hasta la mitad de la partida entonces se pone donde vas se pone jodd te vas a perder dominio anda atrás si beso inútil literalmente inútil para pokearte top full quítale eso quítale eso quítale eso hermano pero como jajajaja jajaja jajajaja 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 pero vamos a ver tío o sea han matado a la pelé en tu línea aquí hace 30 segundos el pavo está en backcamps te acaban de invadir un Erland está el Loki por encima de ella y quiere un afro hermano que coño quieres que invada tío no me digas ahí psicológico no jajajaja 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 te puedes dejar de tradear tío mira lo que te estás haciendo todo el rato tío o sea te me pones a tradear aquí te me pones a o sea mírate hermano de 500 de vida pasas a ver jajajaja 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 worth esos 140 de daño que le has hecho has perdido 400 de vida worth y ahora de 350 de vida para pokearle aquí pasas a cuánto a 20 40 genial tío no lo sé Cuba me la han colado tío me la han colado hermano me la han colado puto Gianmarco tío va y me dona 5 subs tío el Gianmarco madre que lo parió tío aquí no se soborna ¿era mejor hacerse el hacha? hombre está claro el hacha es para mi dosa ya pero es que encima después de no hacerte el hacha te estabas haciendo un yo o sea un book of 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 que el el librito de de stacks para luego hacerte el otro exacto y luego me hago el burst y ¿por qué no te haces el breakplay antes si te contas con dos físicos oye esto tiene razón pero ¿y esto? esto no lo pensé lento pero seguro ¿un sigil? no un sigil no tienes que guardear la zona ahora esa guarda es una mierda tío tienes que guardear aquí para que el Loki no te haga el ganqueo por aquí para el blue y guardear aquí arriba y no estás haciéndote un tótem sin visión arriba te tiran un root estás a nivel 4 te mueres estás muy para adelante si eres la negra de la gana te mueres o te esfuerzas ulti que es peor esta no fue la única que falló pero si ya has jugado tú como el don ¿no? no, no, no mira ahora sí ahora que va el replay me cuento que lo trollé y dice esto no es lo único que falla nos ha jodido nos ha jodido vamos 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 ataca 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 ayayayay hay 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 У a tío en el equipo con multinógrafil está bien m igual colaboro. ¿Quién? Los míos son risas en todos lados. Sí, bueno, no sé hasta qué punto eso es bueno. A ver si se gana. Está, deja de pegarle básico a eso. Primer vídeo de Afro en tu canal. Fíjate el cáliz y yo. Vale, por nada, no te hace falta. Te he visto más tiempo, a menos de la mitad de la vida que más. Pero bueno, no te hace falta. Con el 3 suficiente, creo. ¿Querés? Un padre nuestro. Los 12, ¿eh? Y una cosa, tío. Podías arreglar un poco el cuarto, ¿no? No por nada, ¿sabes? Sí, 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 sí. Está lleno de mierda, cabrón. A ver, ya lo arreglé, ya. Ah, vale. Yo me hubiera empezado a subir el 2 en vez del 3, ya. Pues ya limpiar los míos de atrás. Ponte arriba. ¿Arriba dónde? Ahí me mataron por la última. ¿Te has visto la última que me acabas de tirar, tío? Sí, 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 sí. Mira el cuarto que ha llevado el compa, tío. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Flojera, flojera. Un NPC. Un NPC. Casi llegó a Masters. Bueno, llegué, pero... En el split. Perdí las partidas. Y bueno. Delibergué. Lo que vemos en el mismo. No me van a el otro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh Dios mío! No me van a el otro. ¿Por qué tienes el 2? O sea, el 3 ¿Por qué no sigues? ¿Por qué no has seguido? Cancela, cancela ¿Por qué no has cancelado el 1? No te estoy viendo la cámara Pero te estarás riendo de mí de una manera ¿Qué va, tío? Muy extraño Aquí Aquí cuando ves al Erland Mira la pele Ya la pele está yendo No le tires el 1 A no ser que el pavo vaya a desear Ahí tienes que darle el beso a la pele primero No ves que se te ponen 12 segundos de cooldown Ahí le tienes que dar el beso a la pele antes Y boxearle y ya está En cuanto te tire el 2 Ahí sí le tira O sea, en cuanto te tire el 3 Si eres rápido le puedes tirar el 2 Si estás un poco alejado de él O si no le tiras el 1 después Cuando te metas el knockout Y no lo falles Pero vamos que la pelea también Le puede cancelar el 3 Ok 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 Y a Margot ¿Qué estás diciendo, tío? ¿Qué like el tío? No le he escuchado voy a hacer la cama cada día no, pero por lo menos la tapo picha ¿para qué tiras ese dos, tío? log in, bis estoy bien loco saulti, tío, absolutamente nada y yo, muy extraño, la verdad te he ultiado a la ulti en el otro dios es malo la verdad no fue de culpa mía es malo ¿qué ha de escribir, tío? es muy lento, hermano la presión mental viste lo que te mandé en Twitter el que, ¿no? veamos vale, buen beso vale, está bien fíjate, he ganado bastantes partidas con Afro creo que de 10 partidas he ganado 8, creo no sé cómo yo, ¿qué tal, tío? ¿te tienes el tres? ¿estás jugando el tres? ¿estás jugando en mi en mi en mi Ah, ¿y tú tienes que subir? ¿Pasa Alejandra? ¡Más al día yo! ¿Puedo subir mañana? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Nada, no se me raya Tengo que escribir tu información en Google Docs Y eso es lo que voy a traducir A nivel 11, vamos avanzando ya ¿No te sabes tío lo que van en los objetos? No todavía Es mi segunda season Parece La primera la empecé por diciembre Me había retirado del juego Y regresé por eso Pero nunca había jugado a Ranked Porque me gustaba en el Unasco Un Cronos Pen Un Cronos Pen ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Besa la pelé Besa la pelé Pero esta ahí, tranquila ¿Dónde vas? 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 Tu medias es un poco useless Tienes que tirarle cuanto menos vida tengas Los demás, man, los vas jugando de standard ya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cuándo estarás baneado? Eh... No sé, hasta que le dé la gana a Hyres Ah, con Hyres todo se resuelve el común Exactamente Sí Ahora mismo pago mi fianza Te piden como mil dólares por una skill limitada Están pasados Login, ¿ves? ¿Por qué saltas, tío? Hermano Hermano, ¿te das cuenta de la ulti que me tiras, tío? Pasas de 1500 de vida aquí O sea, te baja Literalmente Toda la vida, más la vida del escudo Y ahora Y mira donde me tiras la ulti En los básicos chicos Porque encima el básico gordo te lo comes Vaya por dios Pagarías por volver a jugar Una inversión, ¿no? Eh, no Bueno, sí, supongo Pero eso es muy surrealista Vale, vale ya, cojones Eh, ulti extraña Es la que me tiras Ahí, la verdad Sí No, a Leerland, ¿no? Aún hay que darle el beso al rival, ¿no? O sea, al aliado Bueno, pero que son estas medis, tío De 30 de healing Y yo, no ¿Te has dado cuenta que no has besado a nadie en toda la teamfight? Full trolling Y tiras fichas Nice ulti Vienes blue, vienes blue Eh, ven ¿Ya está ahí o ya no sé a dónde está yendo? Ya no se entera de nada Toma, dime Y roba la experiencia, man Supongo que sí, Saúl No tiene bits, no tiene bits ¿Pero por qué le tiras el 2? Qué ganas, tío, de moverle los targets a la feña, eh? Es tan malito, eh? No, pero... Pero... Pega bien buena el afro con el 2 Hay que meter 255 ellos Ah, le has quitado Si el caso no es lo que quites o no El caso es que le pueden mover justo ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? Es mi pan a la nube No se que hace el nivel 15 en el minuto 20 Yo creo que a los zapas Pero si a los zapas es según ellos El... Lo que les ha ayudado a ganar el no se que ¿Qué es esto? ¿Te quieres pillar un Lotus Crown o algo, oye? ¿O vas a ir full daño? Eh... Voy daño Genial, justo lo que necesitas Hermano ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 20... 20-10 Llevas Desde 20-10 El Netroid está ya en el otro team No me recuerdo el nombre, veis Ya vas 15 segundos, eh? Eh... Lo pasé otra vez Está buscando el Rod ahí Ahí está Vi un lag mental ahí, mi tío Y yo... 30 segundos, tío Hasta una de Play compra más rápido Hermano, 30 segundos Te has tirado en base, tú Y yo, hombre, ¿tú qué es? Siempre os digo que busquéis los ítems, tío Antes, por aquí, cuando estéis yendo a la de esto Buscáis el siguiente ítem Más o menos lo vais pensando, tío ¿Qué tenéis que pensar mientras vais a línea? ¿En darle el W o qué? Yo no sé, tío Extraño No, no, apucheis, apucheis Y vas por detrás ahora Por detrás no es por ahí ¿Por qué no besas a la Pelé? Bueno, la Pelé también es como tú Que no sabe de base Bueno, por lo menos está dando comms ¿Para qué le besas, tío? Si tienes cero follow-up, tú y tu equipo Cancelar el back con un básico Estás poniendo cool, aun por si lo haces engage después No tienes que besar a la Nua, by the way, eh Tienes que besar siempre o al ADC O al jungla O sea, es que al medio, nunca O sea, literalmente nunca Siempre, siempre tienes que besar a alguien que haga el engage Y luego cambias de target O... o... Te besas con el... con el... Backliner Con backliner me refiero a la ADC No a la Nua que se puede subir al cero cuatro segundos Yo sé que es con TP Te quedo calvo Amaro, tienes que besar... Tienes que besar a otro, tío Es que literalmente no sirve para nada O sea, el beso a la Nua No sirve para nada Tienes que besar al Heindal o a la Pelé, tío Y luego besar a otro Y meterle el buff ese de daño, ¿no? De... que se pone celoso Porque has besado a otro O eso ya no es así Eso si es así, ¿no? Pero dije, claro Si tú besas a la Nua Le tira el 2 y el 3 Y ya está, se acabó el daño de la Nua En la teamfight Pero el puto Heind me está pegando Básico siempre de 200 Porque me la han colado combat, tío Me han colado al afro solo, tío Es lo que hay Sigue, sigue Vale, que es ese beso, tío Espérate, tío Paciencia ¿Por qué no estáis haciendo el fire? ¿Quién está diciendo que no, ellos? ¿Pero cómo que no? ¡Ya es marco! ¿Cómo que no, ellos? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo que no? O sea, vais a tirar una tier 2 a duras penas Entre la Nua y tú Cuando el otro equipo ya está volviendo Y luego Vais a perder la teamfight del fire Si vais al fire ahora Ahora sí Hermano ¿Queréis hacer el fire, tío? Un poco se habla de los temazos que se pone ya en marco, eh Eh... Spotify con todo, eh ¿Spotify Premium? Yes Let's go Financiar el fichaje Haaland Se va a ser del Madrid, tranquilo ¿Eres del Madrid? Claro Hermano, ¿y qué haces con Spotify Premium, tío? Eh... Bueno No tengo para el Apple No hay iPhone, paps Kiyo, la pelé, ¿qué? Este es lamentable, tío Un 3 ¿Saulti, tío? No, porque era para darle el beso justo y... Te da igual ese pavo O sea, aquí ya en este momento de la partida Ya tienen muchísimo daño Y pueden one-shotearte al carry en cualquier momento Te tienes que mantener a él Y además porque mira la puta pelé, nivel 15 y la otra el 14 O sea, ¿me explicas? Aquí te tienes que llegar con el... Con el... Con el carry Además que no tiene bits Porque se las ha gastado antes Está bien, está bien Entonces a Teamfight la has hecho bien Ahí no tiene... Esa es culpa de los otros dos Es algo bueno, vámonos Muy agresivo aquí ¿Puedes boxear a Anubi, eh? O la afro ¿Puedes boxear a Anubi, eh? Tienen buen cooldown? Tienen muy buena vida Tienen muy buena vida Pero bueno Bien aguantados, bien aguantados los relics Sigue, sigue, sigue aguantándolos Ese no tiene el Discord Ese no tiene el Discord, debería morir ahora Nice Kiyos, el otro equipo se va a hacer anti-healing en algún momento Así es, Tarantino Sigue, sigue curando Nice ¿Ves ahora? Eh... Bien, aguantado al dos ¡Así sí, Gianmarco! ¡No, bro! La mala ¡Jajaja! 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 No finis ahí ni de coña, eh Vale Vale ¿Veis, hermano? ¿Cómo tienes que jugar, tío? Con el frontline Para meter 12 y pokear Eh... Yo no... Yo no... Intentaría finiciar, la verdad Eh... Shailerland ahora... Bueno... Demasiado close, la verdad Demasiado close No lo hubiera intentado Lo hubiera ido a la segura de ir al fire y ya está ¿Quieres ver? Gracias, afro Sí, cabrón Sí, cabrón Porque este es peor que tú Si está a nivel 16 Dios mío de mi vida, tío No sé, muy extraño Muy extraño Muy extraño, Gianmarco Muy extraño Muy extraño En la decisión de la build Bueno, para empezar, muy extraño la decisión de jugar afro Segundo, la build extraña Eh... La fase de línea Peor incluso O sea, ¿qué haces contra un Erland? Boxeándote así, hermano Te lo quieres quitar de encima cuando el... O sea, vale, el pavo te tira el root Vale, ahí no puedes hacer nada Si no lo jukeas, no puedes hacer nada Pero cabrón No tires el puto 1 random Ni tires el 2 random No te subas el 1 al nivel 2 Que te ha faltado un poco más para subirte a nivel 1, cabrón Tranquilo, tío Súbete el 2 Es más, es que el 1, tío Yo es que no me lo subiría hasta ni... Ni hasta nivel 6, tío O sea, invadir te van a invadir igual Invadir te van a invadir igual En el segundo, Blue Sobre todo con esa build Porque ni limpias Ni tanqueas Eres una mierda No sirves para nada Y encima el otro equipo tiene un Erland Y un Loki Y la peli encima estaba muerta desde el principio Y luego tú te has ido a morir también Muy extraño Luego... La ultis Hermano ¿Pero esto qué es? Jan Marco Ultea el daño del rival, tío No ultees cuando estés a uno de vida Esto es como la Aegis A Aegis, a uno de vida, venga me voy Hermano, ¿pero esto qué es, tío? Tirar bien las cosas, tío Que no es tan complicado, de verdad No es tan complicado, eh Eh... Y luego lo que te he explicado, tío Del beso En la última teamfight Desde aquí Hasta arriba Ha estado muy bien O sea, te he decidido no boxe a Anubis Has decidido ayudar a tu equipo Has besado bien Has ido gileando O sea, es que lo has hecho bien O sea, es que no tienes que hacer nada más Pues imagínate lo mal que lo estabas haciendo en las otras teamfights Jan Marco Imagínatelo, hermano Luego la del fire Sí que es cierto Que se te han muerto dos personas Y tú tenías ulti Pero es que ahí ya exactamente igual Tú ahí tienes que estar ya centrado en el... En... O lo besas Cuando está a nivel 20 y demás Y juegas, como te he dicho yo De jugar con el frontline Y luego girarte Para... Para... Para besar al ADC Y matar al... Al que te estén pegando Eh... O... O te quedas con el ADC y ya O sea, si la frontline está tan por debajo Estaba a nivel 15 A nivel 15 Algo así O 14-15 Y se habían metido entre dos O sea, entre... Entre cuatro Ellos dos solos A nivel 20 Algo así En el fire O sea, no los ibas a salvar Es un... Es un mal gasto Es un mal gasto si los intentas salvar Intentas siempre matar al ADC O sea, quedarte con el ADC Y matar a su backline Si no divean Pues... El problema es ese Que... Tu equipo sigue siendo mongolo Entonces no... No va a hacer un retreat Pero bueno... Eh... Otra sí que ha habido una mier... Otra sí que has hecho una mierda Cuando se te han muerto cuatro personas Algo así Y tú estabas con ulti todavía Sin besar a nadie Eso sí que es un crimen Y... Y... Y bueno, no te voy a decir nada de rotaciones ni nada Porque... Ibas... Demasiado por detrás Como para rotar Sí que es cierto que tenías que haber jugado más defensivo En ciertos momentos Sobre todo al principio Que... No te hubieran perjudicado tanto Eh... Y no te hubieran castigado pero... Pero bueno... Eh... Poco más, ¿no? La build... Bueno... Eh... Yo me haría breathplate... Nada más empezar la partida la verdad Mmm... Yo me haría warrior breathplate El book of the day El book of the day Luego el otro El book of the day Luego te puedes hacer el oto crown No el tauti, tío Te haces el oto crown Y te puedes hacer un discord O un bulwark O algo así O un pestilence Yo quise, tío Quieres solo, hermano O sea, lo que te digo, ¿no? Eh... Tanqueame un poco Sé útil Eh... Solo ha ganado esta partida Porque el otro equipo no se ha hecho anti-healing Que lo sepas Si no hubieras perdido Eh... Eh... No... No quiero ver más afros Jean Marco No quiero ver más afros Y... Después te traigo algo bueno Y freya menos Jean Marco O sea, al principio del streaming me has dicho O sea, al principio del coach te he dicho A ver, ¿cuál es tu otra partida? Y me dices Una freya ¿Será coña, no, Jean Marco? O de verdad O de... Yo no, tío Jean Marco, de verdad ¿Ibas a venir a mi streaming Con una afro y una freya preparada para el coach? No, pero tengo otras partidas Lo que tengo que chequear ¿Qué tienes que ver? Por eso Tengo que chequear Porque esta fue la última que me hice la afro Perdón, la de... La de freya Pero tengo muchas más por eso Ah, pero que era de verdad lo de la freya Sí, sí ¿Pero esto qué es? Un 15-3 Hermano, me suda tres huevos Como si acaba 40-0 ¿Cómo que...? Y yo, pero... Vamos a ver, tío No, pero también juego... Juego otros picks ¿Cuáles? ¿Pero los tienes? Eh... A ver, juego Erlan Es un Aquiles Lo tendría que chequear Si quieres dejar que otro pase Y... Y busco la partida No hay otro, chequea La madre que os parió Un 15-3, dice No aceptas... No aceptas un... Un... Un Aquiles support Y yo... Y yo... Y yo... ¿Me estás tirando? ¿Me estás tirando? ¿Me estás tirando? No, 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 no... Pero es que es verdad ¿Pero que es verdad? Y yo... ¿Pero que es verdad? El support, tío Está enfermo Jugué bien esa Hermano, me suda tres cojones Déjame buscar la partida bien en solo Espérate Dios, tío Tengo un crono solo De verdad, de verdad Es lo único que encontré aquí un crono solo Y esa la gané Y embargo ¿Me estás vacilando? No, no, te lo juro que yo juego esos picks y... Hermano, pero... Pues déjate jugando, tío Y gana las partidas No sé cómo pero gana Hermano, como si te hace cuatro pentas, tío Como si eres el dios de la Q de Miami, tío Me da exactamente igual, tío No voy a cochar un crono solo, tío Hermano, ¿esto qué es, tío? A ver... Pero... Después de un rato juego y... Claro, con un solo, de verdad Te lo prometo A ver, ¿qué es con un solo, de verdad? Prometido Bueno, uno que tanqué Uno que tanqué No, no Una kille Una bellona, ¿sabes? Un chac No, bellona no, por favor Un chac Este... He estado peorita Bueno... Madre, Gianmarco Pero bueno, te voy a traer un Warrior Eso Gracias, Gianmarco Pero bueno, espero que se hayan reído Y... Me haya gustado aquí El coach Madre, que te he matido, tío Volvemos después Se te quiere, Julio A ti también, tío En la verano En la verano